Vamos a conversar con don Alamiro Garrido, que es un hombre que está muy galardonado los últimos días en la provincia, en el regional, en fin. Estimadísimo, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muy contento por que nos haya invitado Raúl a tu programa. Estamos muy orgullosos de pertenecer aquí a nuestra región y a la ciudad de Linares. Así que, maravilloso, muy contento de poder estar con ustedes. Linares, San Antonio Encina, bonito, terruño, digamos. No, es un bonito sector, ¿sabes qué? Hoy día nosotros veíamos la estadística que, por ejemplo, la zona del Guapi en Nueva Amanecer tiene más de 30.000 habitantes, pero fíjate que Vara Heruesa, San Antonio Encina, San Víctor Álamo, es una población no menor a 18.000 habitantes, así que está en franco crecimiento. Claro, están más diseminados, digamos, pero eso es bonito, o sea. Y es una zona frutera por excelencia, hay harto agricultor, mediano agricultor y grandes agricultores en el tema de los berres muy fuertes, en frambuesa, en arandanos, mora. Está bastante diversificado también con el tema de los frutales mayores, manzanas, sobre todo. Oye, aprendamos algunas cosas. O sea, nosotros, tú eres ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo. Ya. Hiciste después un MBA y dónde le hiciste cuenta, era un poquito antes de ir a las preguntas. Yo creo que es bastante motivante, es interesante poder contarlo, porque ¿sabes qué? Nosotros, yo tengo 42 años, y esto también es un mensaje para todos los jóvenes hoy día, de que no quedarse estancado y tener bastante fortaleza y interés a poder salir adelante, porque yo con mis 42 años, en realidad, a los 40 años, ingresé nuevamente a la universidad a hacer un MBA y en la Universidad del Desarrollo, que tenía que haber relación más gerencial, economía y negocio. Y nos fue bastante bien, y ya egresamos en diciembre del 2016. Ya. Bueno, esa es la idea. Pero yo te voy a preguntar, el concepto de berries, ¿qué es lo que es? Digamos, que entran varias cosas. ¿Qué tiene que ser para que dé cuál sería la berricidad? No, lo que pasa es que el concepto de berries es una familia, donde están insertos principalmente los arándanos, las frambuesas, las frutillas y las frambuesas. Pero hay un tema estadístico, un dato duro. Tú sabías que, Raúl, que Chile es el principal exportador a nivel mundial de arándanos. En Chile se producen más de 103 millones de kilos, según las estadísticas de la SOEX, Asociación de Exportadores, según la última producción del año 2016-2017, 103 millones de kilos. Chile es el líder mundial. El segundo... ¿Quién nos sigue? No, mira, el primer productor mundial es Estados Unidos con 350 millones de kilos. Ya, pero no lo exporta todo. No lo exporta porque lo autoconsumo, lo consume todo en forma interna y lo poco o nada que le sobra lo exportan a China o a otros países. Pero el principal exportador a nivel mundial es Chile. 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 Y el segundo productor a nivel mundial es Chile. Ah, ya. Productor. ¿Ya? Entonces, pero nuestro principal partner o mercado de exportación, casi el 70% de las producciones de arándanos se van a Estados Unidos, el 70%, el otro 15, 18, 12, se van entre Asia y Europa. Ya. Entonces, ese es un tema súper importante que nosotros deberíamos valorizarlo porque, ¿sabías tú que de esos 103 millones de kilos, el 70% sale y se produce o se exporta desde la séptima y la octava región? Séptima sur, octava norte. Por eso te digo, Yule, Linares, Parral. O sea, podemos decir que, por ejemplo, Yerba Buena, todos estos sectores son como la capital mundial del berribo. Oye, pero si hay otra cosa más importante. A ver. Que de estas dos regiones, del 70%, el 35,7% se produce en la ciudad de Linares, Parral. O sea, Linares debería creerse el cuento que somos los líderes mundiales. Y esto es un aviso y una petición a las autoridades que nosotros deberíamos ser los líderes, como somos líderes mundiales, nosotros deberíamos tener el Festival de los Berries. El Festival de los Berries. Y eso debería ser en Linares. Oye, pero me quedó la duda todavía. ¿Qué es lo que lo hace Berri? Porque una mesa, uno dice, no son las patas, porque pueden haber mesas de 40 patas. No, pero son sus características organolépticas, las propiedades. La organoléptica tiene que ver con el color, el sabor, todo eso. Es la forma, sí. Y hoy día, dentro de las propiedades, por ejemplo, en el caso de las frambuesas, la vitamina C, en el caso de los arándanos, los polifenoles, que en definitiva son los antioxidantes que producen. Entonces, hoy día, estos productos han sido catalogados como superalimentos. Entonces, eso es lo que está hoy día muy en moda, que nos llevan años y décadas de adelanto, Europa, Estados Unidos, y que hoy día ha salido a la palestra y está comenzando Chile con todo este tema, las resoluciones, las nuevas legislaciones de los alimentos, con los rotulados, semáforos que le llaman, o hexágono, donde tienes niveles de sodio, altos niveles de calorías. Y si tú ves esta bebida, no tiene nada de eso. Oye, un par de cosas. Siempre nos han dicho que vendemos cobre, vendemos un montón de cosas, pero nos falta el valor agregado. Sí, claro. Pero, ¿aquí tiene valor agregado? Porque va la agua, está lista para consumirla, y otro lado allá. Este fue, bueno, este es el valor agregado. Nosotros llevamos 20 años produciendo y exportando arándanos. Ya, exportaban el arándano, pero... Pero como fresco, como producto fresco, que el que llega en un clamshell al supermercado, tú lo recoges, lo sacas de las góndolas, como producto fresco. Pero había una necesidad de conjugar todas estas cosas que te digo, que el mundo va avanzando mucho hacia los saludables, hacia los sanos, hacia los bajos en calorías, sin azúcar y todo. Y aprovechar el valor agregado que teníamos nosotros como un líder mundial de arándanos. Y además con los 20 años de experiencia, y se lanzó este producto, pero este no fue un producto que lo hubiésemos lanzado nosotros, Raúl, al azar. De que fue de un día para otro se nos ocurrió y empezamos, pasamos por una juguera, hicimos jugo y lo envasamos y lo portamos. No, esto lleva varios años de estudio, por lo tanto, por eso que ha sido un producto fuerte, porque primero que todo lo estudiamos dos años durante el MBA de la Universidad del Desarrollo, que tiene la facultad. Esta universidad que es una de las líderes a nivel de MBA, a nivel latinoamericano, entonces, de alguna manera, todo lo que era el estudio financiero, contable, administrativo, estrategia, está apalancado acá. Podría ser que alguien no sepa MBA, Magister, Business Administration. Entonces, que es un posgrado que después de los títulos universitarios y posterior a eso vienen los doctorados, que son un par de años más. Para ir entendiendo de pronto, el público es diverso y no siempre tiene todo. Y esto ha sido una historia súper entretenida, porque hay gente que me ha preguntado por las redes sociales y me dicen, oye, pero ¿por qué si un producto nacional se llama Bearberry? Pero lo que pasa es que uno... Hay que tirarlo para el mundo. Claro, pero es un producto que quiere ser internacionalizado. Entonces, nosotros este producto ya lo estamos exportando a Inglaterra, a España, a Inglaterra, España, Italia, Rusia. Por lo tanto, ha sido de muy buena acogida en el mercado y hoy día estamos en negociaciones con Estados Unidos. Ahí yo te voy a contar más adelante, hay una primicia súper importante que va a ser una bomba positiva para lo que es la ciudad de Linares. Bueno, cuando me preguntaron a mí por el oso. Ya, el oso. ¿Te cuento la historia del isotipo? Cuenta, porque aquí no hay oso. Oye, yo soy ingeniero de Abrono, pero de repente me la he dado de arquitecto, diseñador y todo. Y bueno, el azul es por el tema del color de los arándanos, que son los blueberries, pero el oso tiene una característica. Este era un producto que quiere salir al mundo. Ya. Primero que todo, tú sabes que la ONU es como un país que une, o Organización de Naciones Unidas, es simbólicamente un país que une a 135 países. Organización de Naciones Unidas, ya. ¿Cierto? 135 países. Cuando tú visitas uno de estos 135 países y quieres comprar un souvenir, algún producto para traer como simbólico, la ONU es representada por un animal que es el oso y que alza sus brazos hacia el cielo y está pintado normalmente con los colores característicos patrios de la bandera de cada uno de sus países. Ese es uno. Segundo, ese era un buen impacto. Segundo, el oso, el principal país consumidor de arándanos a nivel mundial y de energéticas, bebidas energizantes, ¿sabes quién es? ¿Estados Unidos o qué? Estados Unidos. Y la costa oeste, que es California. Y sabes tú que California, dentro de sus símbolos, en la bandera de California, lo que tiene es un oso. Por lo tanto, era de buen impacto llegar con un oso. Llegar con un oso ahí. Además, llegabas con un arándano que está dentro de la ADN de los americanos. Tercero, el oso tiene la capacidad de vivir en familia y también de ser independiente, por eso que nosotros tenemos un hashtag que se llama familia Bearberry, o abrazo de oso. Y lo otro es que el arándano, perdón, el oso come frutas, come bayas y el arándano es una bayas. Y lo otro, que aparte de ser carnívoro, el oso come raíces y uno de los productos que tiene esta bebida es el ginseng, que es energizante, pero es una raíz. Por lo tanto, todo eso, complementado, genera este superproducto y ser conocido a nivel mundial. Y lo otro es que nosotros queríamos llegar a China y el oso panda es bastante popular en China. Y el ginseng es como cuando uno ve a los argentinos tomando mate, el ginseng uno lo ve con los chinos, o sea, con los asiáticos. Tú sabes que hay ginseng siberiano, canadiense. Entonces, era de harto impacto. Y eso nos ha ido bastante bien. Y lo que te voy a comentar es que nosotros hicimos una alianza, pagamos por eso, hay un contrato con una empresa que se llama Lanito, que ahí yo le... ¿Lanito dónde? Lanito, Lanito, L-A-N-Y-T-O, que es de un americano, es una empresa americana, que se llama Johnny Kerry, que la pueden buscar por lanito.com. Johnny Kerry es una empresa que se dedica al marketing y que es el que tiene el poder en Estados Unidos, la línea 600. ¿Te has fijado en esas? Llame ya, llame ya, línea 600. Hay una señora en una juguera, en una cocina y haciendo ejercicio. Bueno, eso es la línea 600, que es muy fuerte la venta online. Bueno, Tony Kerry, que es el CEO de esta compañía de Lanito, cerramos un acuerdo comercial, ellos ven las marcas, por ejemplo, como... Vamos aclarando, ¿el CEO o el CEO que es el mayor? El mayor, el mayor, más que dos juntos. Entonces, esta persona lleva muchos años en la industria y ha levantado marcas y que ustedes las pueden en la página web, como Reebok, Voce, que son estos equipos de música, exactamente. Son buenos. Buenísimo, está esta mayonesa, la Kraft, ¿ha fijado? La Kraft, Valvoline, GMC, entonces estoy hablando de ese nivel de compañía, que son de marcas mundiales, y hoy día nosotros como Bearberry estamos insertos dentro de esa compañía y ellos nos están levantando el marketing en Estados Unidos, que no es menor, porque yo te hablé antes, te dije, uno de los principales países consumidores veía energizante, pero ¿sabes tú cuál es, como datos duros, el nivel de consumo de energizante a nivel mundial? Per cápita, 3,7 litros. Y multiplícalo por 7.500. O sea, este es un negocio de más de 60.000 millones de dólares. Oye, pero en Estados Unidos, la costa oeste, la este, ¿por dónde va más, digamos? Porque es que Estados Unidos es tan grande eso. Bueno, en el caso de la fruta, nosotros entramos muy fuerte, el 70% de lo que producimos y enviamos a Argentina, el 70% lo hacemos por la costa este, que es Miami, que es el principal puerto que entra a Estados Unidos. Y desde ahí se hace camionaje, dependiendo el lugar, o la zona, o la ciudad, o el estado. Por ejemplo, si vas a Chicago, se entra por Miami, pero hace dos días de camión. Ya, por camiones. Si quieres ir a Canadá, es más fácil llegar por la costa este, pero hacia el norte, por Filadelfia, o New Jersey, y de ahí hacer dos, tres... O sea, por el río Delaware, llega al puerto y ahí lo tiene. Claro, y en esta época es complicado, o sea, en la época de verano nuestra, que es la contrastación, es más complicado, sobre todo para la fruta, por la nieve. Porque están en pleno invierno, sobre todo en el sector de Nueva York. Ahí es cuando llegan los camiones atrapados. Sí, que la cantidad de nieve en Nueva York hace frío. Muchísimo. En verano hace calor, por ejemplo. Bueno, por eso son nuestros partners, porque es nuestra contrastación. O sea, hoy día ellos están terminando las cosechas en Oregon, en el norte, Oregon y en Canadá, en British Columbia. O en clave, en el lado, a este, en el Pacífico. Exacto. Entonces, ellos parten en Florida, que es más al sur, en abril. Mucha calorcita y todo. Abril, y en esta época ya están terminando, como te digo, en Oregon y British Columbia, en Canadá, Estados Unidos. Y de ahí ya parte Argentina ahora, en septiembre, parte con Tucumán, Concordia, Entre Ríos, Perú. Y Chile ya parte con volúmenes fuertes en noviembre. Hace un poco más atrás vamos. Sí, estamos ahí, pero estamos bien enlazados en las curvas producción. Y la producción de esto tiene que producir mucho, porque no nos podemos andar... Sí, hacemos una parte, hacemos una parte en Santiago y otra parte la estamos haciendo también en Linares. Estamos ahora con el proyecto de ampliación de la planta, porque nosotros tenemos una planta propia en San Antonio Encina, pero que está concentrada para la producción y elaboración de arándanos frescos. Entonces, ahora estamos... ¿Pero está la hacen aquí también o no? Sí, claro. Ahora, uno puede decir, claro, es como el hijo, que uno no le ve defectos prácticamente, pero fíjate que no es fácil a lo mejor entrar a competir con unos monstruos, con un marketing tan grande como las otras bebidas que son más populares, pero hicimos un producto tan bien elaborado, tanto en sus propiedades, que hemos sido capaces de acreditarla en laboratorios como la Universidad de Chile, de toxicología y farmacología. Lo acreditamos, por ejemplo, con la bioquímica Sarah Taylor en Inglaterra. Ah. Sí, tiene BRC. Un chato que esté verde, dice. Sí, tiene BRC, Global Gap. Y por aquí tengo que tener una lupa para poder leer lo que tiene. Sí, los compuestos. Ahora, esta vía nosotros hemos traído a Linares, nos vinieron a hacer un reportaje desde los superalimentos del Mega, hemos estado en un reportaje en CNN en dos oportunidades, más de media hora, haciendo una conversación igual como la que estamos haciendo nosotros. Hemos estado en el Mercurio en un par de oportunidades, bueno, y también así en el diario El Centro, más local, pero... Y harta radio, y la verdad que estamos apalancados también fuerte, que eso es lo que tienen que tomar conocimiento. La demás gente de que nosotros también estamos apalancando fuerte de alguna manera el turismo, porque estamos dando a conocer la ciudad, estamos dando a conocer la región, y estamos invitando. Nosotros hace poco un día detrás... Escúchense que venga aquí, claro. Oye, si nosotros hace... Yo estuve en Estados Unidos, el jueves pasado llegué a Estados Unidos. ¿De qué parte de Estados Unidos? Estuve en Miami, después en Los Ángeles, cerrando... Oye, pero fue una locura. Te digo una cosa, yo me fui a Estados Unidos, llegué el día martes, un día martes, hace diez días atrás, y me fui el día miércoles de vuelta. Y me fui a Miami, fui a Los Ángeles, volví el día jueves 27, el día jueves 27 te voy a contar la actividad. Si nosotros vendemos energía. El jueves 27, Raúl, yo llegué a las cinco de la mañana a Santiago, estaba a las once de la mañana, perdón, llegué acá a Linares después de vuelta, la bañadita rápida, el vestuario, y me fui a Talca al Coworking Maule, donde nos premiaron como empresa destacada de la región del Maule, Coworking Maule, y estuvimos... La más destacada de la región del Maule. De la región del Maule, pero estuvimos con dos empresarios más, que uno de ellos, Paulo Russo, banquetero de bastante renombre, a nivel nacional e internacional. Tiene un ratito ya con eso. Estuvimos con Gustavo Rivera, que es el dueño de los multicentros, y yo, éramos los tres empresarios y el moderador era Nicolás Larraín. Después hubo un programa de Radial, también ahí nos entrevistaron. Había más de 500 personas. Después de eso, a mí me pasaron a buscar a las dos de la tarde a Talca, y nos fuimos a La Moneda, porque en La Moneda nos premiaron como mejor empresario nacional y regional por los 65 años de aniversario de Cercotec. Ahí nos entregó directamente la Presidenta de la República, nos entregó el premio, y nos entrevistaron en Radio Futura, ADN, tuvimos harto en televisión y todo. Oye, ¿cuántas de estas te tomaste? ¿Es energizante para hacer todo eso? No, lo que pasa es que me puedo tomar una o dos, pero mi vida en general es así, porque yo soy un poquito acelerado. Aceleradito. Bueno, oye, ¿cómo lograste este salto? Porque partiste de cero. De cero. Y tienes 42, pero ¿en qué minuto es el punto base de acá donde partiste? Oye, nosotros hacíamos el antejardín de una casa, hacíamos plantas de arándano. Empezamos a probar, no sé, el costo fueron 100 dólares, y hoy día nosotros tenemos viveros, casi más de una hectárea de viveros. Empezamos a ver la necesidad de producir plantas, y después la necesidad de empezar a plantar, a producir nuestros propios arándanos. Empezamos a entregarles plantas a los productores, como veíamos que no tenían el cacho o el flujo de caja, les pasábamos las plantas, verso que nos entregaron un poco su producción, hasta que al final terminamos con crecimientos de invernadero, crecimientos de campos, después vimos la necesidad de establecer la exportadora, y finalmente hoy día nos saltamos el último en la ONU y tenemos unas oficinas comerciales en Miami, en el cual nos permite importar nuestra propia fruta que estamos despachando desde acá. Cuando te da frío, ¿qué parte para Miami? Sí, un poco. Y hacemos otras cosas más. Un poco crispado el pelo. Bueno, hacemos también hartas cosas más, por ejemplo, yo tengo un par de diplomados en educación, hemos trabajado mucho, yo fui jefe de carrera un par de años del CFT de San Agustín, que después tomé la decisión para poder terminar el MBA y de apartarme, pero sigo vinculado con ellos. Yo soy vicepresidente del directorio de asesoría empresarial que tiene el CFT, tenemos una sociedad con la Universidad Católica del Maule, un campo que lo tenemos en sociedad, que es Don Sofanor, que está aquí en Parral. Hacemos cultivos tradicionales, viña y todo eso. Hacemos clases, hacemos hartas charlas, con hartas universidades, en Concepción, sobre todo en Curicó. Claro, Jol, quizá la comunidad de Linares no sabe mucho de esto, entonces, pero es que... Lo hemos hecho muy silencioso, Raúl. Nosotros trabajamos fuerte también con Desafíos Levantemos Chile, nosotros en la parte social apoyamos mucho a los hogares, de hecho también trabajamos harto con deportistas, con embajadores, por ejemplo apoyamos a Carlitos Muñoz, que es un tenista paralímpico que tenemos acá. Es impecable Carlitos, siempre ahí está en las redes sociales etiquetándonos, ha estado en la planta con nosotros. Pero no, nosotros felices apoyarlos, de hecho ahora se va para Brasil. Para todos. Para todos, pero lo mejor es que sea para bien siempre. Claro, pero siempre está la posibilidad de que vean en todas partes. Lo bueno y lo malo, ahora está. Qué bien. Entonces, el otro día estábamos entrevistando aquí mismo, donde estabas a el gallito de Jalisco, mexicano, que anduvo aquí. ¿Charroasque? No, no, uno de Jalisco, uno que andaba. Ah, perfecto, ya, sí. Se me olvidó en ese minuto, y pasan como una semana y me mandan WhatsApp. Te estoy viendo, estoy en Las Vegas, me dice ella. ¿Qué tal? Sí. Y te estoy viendo, me dijo aquí en el teléfono. Es que eso es simpático ahora, en cualquier parte. Uno a otro puede estar en línea, en cualquier parte del mundo. Claro, en cualquier parte del mundo. No, qué bueno, interesante, súper importante eso. Exacto, claro. Hay que hacer las cosas bien, ese es el desafío. Sí, sí. Es que ustedes lo están haciendo muy bien, y el desafío para nosotros y para cualquiera de Linaria es que hay que hacer las cosas lo mejor que podamos. Sí, sí. Sí, y hay que motivar a los jóvenes. Por eso que partí diciendo, oye, yo tengo 42 años, y no, que la gente empieza, ¿sabes lo que pasa, Raúl? Que de repente la gente, o los jóvenes, o en la vida en general, la gente tiene poca tolerancia a la frustración. Claro. ¿Sabes tú qué? Caen y no se quieren levantar más. Oye, es como que si sales al centro manejando, o encontraste un rojo, ah, no, me vuelvo para la casa. Mira, está comprobado que esto es un emprendimiento. Claro, ya viene una empresa consolidada detrás, pero tú sabías que de los emprendimientos en líneas generales, del 100%, el 80% de los emprendimientos se caen en el primer año. Y está comprobado por estudios universitarios que el 20% restante, que del 100%, 80% se caen en el primer año, y el 4% que llega a 10 años, eso es. El 4% de los emprendimientos. Si fueran 100, son 4 empresas las que llegan a los 10 años. Y eso es por un tema que hay que tener la fortaleza mental. Si nada es fácil, de repente uno ve por ahí memes, cosas, el éxito no llega solo, hay que salir a buscar. Y uno dice siempre así como metáfora, dice, oye, si todos los días de repente está nublado, pero detrás de las nubes de repente está el sol. Hay que darse cuenta. En los momentos más oscuros de la noche, después siempre viene un amanecer, así que vamos, vamos, vamos con todo. Siempre, no hay que esperar al aguacero, hay que salir a buscarlo. Qué bueno. Ese es el tema. Entonces, es importante, nosotros, mira, y se han ido creando ideas. Delante hablábamos del isotipo y todo. Ya. Y dijimos un día, oye, pero ¿cómo podemos llegar a Chile? Allá tenemos el tema del oso, el ginseng, podemos abarcar. China es un país comunista. Nosotros lo conocemos, hemos viajado durante años a China. Sabemos que es muy rojo y sabemos que les gusta mucho el oro, amarillo. Hay que buscarle. Y decidimos, oye, lancemos una idea roja. Que asocien. Y que la tenemos escrita en chino y todo. Para poder llegar a los chinos con un oso chino, todo rojo chino y todo dorado. Todo dorado y escrito en chino, obviamente. Y esa es la idea que nosotros hemos mandado a China para tratar de abrir el mercado. Pero, ¿sabes qué es lo que hicimos? Pues ahí hay un tema de responsabilidad social. Ya. Nuestro sector de San Antonio Encina, que lo hablamos al principio también, es muy fuerte en frambuesas. Y que es lo que hemos hecho en el tema de las frambuesas nosotros, es comprar las frambuesas del entorno. Ya, todo el sector que vive a la orilla. Entonces, de alguna manera, salimos un poco del monopolio que tienen las frambuesas hoy día y le damos el valor agregado y de alguna manera ayudamos a rentabilizar. Y nos vamos ya no. Casi normalmente, nosotros tenemos muchos cosecheros que tienen sus frambuesitas. O sea, tienen un cuarto hectárea en el jardín de la casa. Entonces, cosechan los arándanos y después de la tarde se van a cosechar sus frambuesas. Y si a esas frambuesas además les sacamos el valor agregado, ganamos todo. Porque ganan ellos con un mejor precio, ganamos nosotros. Y tiene que haber ahí un montón de cosas, invernaderos chiquititos, digamos, y otras que, claro, el tipo trabaja ahí feliz porque se tienen al lado. Exactamente. Así que, bueno, y ahí creamos. Y después dijimos, oye, según la estadística, para el tema de las bebidas energizantes naturales, es porque es una bebida energizante natural y funcional. A ver, ¿por qué funciona? Porque el natural, obviamente, porque no tiene azúcar y todo y las frutas y todo. Pero el funcional va también por las características o las propiedades que te puede entregar la fruta a beneficio de tu salud. Por ejemplo, los arándanos tienen un alto nivel de antioxidantes. Y los antioxidantes son los que ayudan a prevenir el cáncer de alguna manera. Sobre todo a las mujeres el cáncer de mama. Entonces, pues, dijimos, oye, según la estadística, porque es todo este estudio en la universidad, una mujer consume la lata de 250 CC versus siete hombres. O sea, harta diferencia. ¿Cómo conquistamos a las mujeres? Vamos a buscar a las mujeres. Hay que ayudarlas, hay que consumarlas ahí, están los arándanos, juegan a favor, antioxidantes, ayuda a prevenir. Rosado, mira la contabilidad. Y ahí empezaron con el rosado. Oye, rosadito para la mujercita, rosadito, rosadito. Este es mío, dice. Y le pusimos woman edition, edición especial mujer. Nos fuimos un día a Inglaterra. Teníamos un stand en Berlín y nos fuimos a certificar la bebida con esta famosa bioquímica Sarah Taylor. Claro, para que ellos mismos digan, está bien esto. Oye, nos dice fantástica la bebida, todas las propiedades que tiene, están acreditadas. Les doy el certificado, pero les doy un consejo. Para poder entrar al retail aquí en Inglaterra a todo lo que es Tesco, que es una cadena inglesa. Nos dice, todo bien, pero muy sexista. Ah, muy femenina la cosa. Rosadito, no fue por el lado rosado. O sea, ok. Fuimos por ProChile, también con un stand montado que nos invitaron junto a otras dos empresas. ¿Te has servido ProChile por vos? Mucho, mucho, muy fuerte. Claro, porque tiene, ya te permite muchas cosas. Nosotros fuimos hace, no sé, 7, 8 meses atrás. Yo estuve en Kenia, Mozambique y en Sudáfrica. Y volvimos a repetir ahora en mayo. Fuimos con un stand auspiciado también por ProChile y junto con AgroSuper. Éramos la única empresa chilena. Pero por este grupo alerse, montamos un, como te digo, un stand. Y la verdad que nos benefició en Johannesburgo, que se llamaba Food Hospitality. Era una feria bastante fuerte africana en realidad. Bueno, pero estábamos en esta feria y todo bien, con estas veías, con este nicho que teníamos. Y se acercó una niña, una sueca. Y se enojó. Vio las veías, le gustó, le encantó. Y de repente dice, no, dijo esto, muy sexista. Ah, ya. Ah, ya empezamos a hacer como luces. El problema por allá. Nos llevaron una entrevista a CNN, estuvimos como media hora en CNN y la productora, o sea, la productora. Nos dice, oye, todo bien, fantástica la entrevista. Que también está ahí, la pueden ver ustedes en nuestras redes sociales, que dura como 30 minutos. Y hablamos del mercado nacional, internacional de los arándanos más la veía. Dice, mira, la miro, todo muy bien. Pero mi consejo, y sabes lo que yo creo, es que es muy sexista. Ah, ya. ¿Qué hacemos? Ya lo teníamos, ya teníamos todo. Ya teníamos todo. Le sacamos el Woman Edition, mantuvimos el rosado porque nuestras ventas, en consideración de esta otra veía que es la tradicional, esta azul, aumentaron las ventas y las mujeres empezaron a consumir mucho más con el color rosado, claro, sexista y todo. Entonces no la podíamos sacar de un mercado. Le sacamos el Woman Edition, o sea, para que no se notara que era para la mujer, y le agregamos té verde y además se le agregó menta. Y hoy día se mantiene como un sabor tradicional. Mire qué buena. Y conquistamos a las mujeres. Oye, el norte de Europa entonces estaban con problemas, Diego. Así es. Es que tiene otra mentalidad y en realidad es como se está desarrollando el mundo hoy día, con más integración y todo. Y hace cuatro semanas atrás lanzamos como otro superalimento, que es un mix, que es una bebida color lila y es arándanos con maqui. Oye, esa sí que está buena. Es una bomba extraordinaria. Es exquisita. A mí me gusta el maqui. Es exquisita. Es exquisita. Y sabes que nosotros estamos desarrollando... ¿Y maqui de la zona? Sí, claro. De la zona. Entonces, estamos ahí haciendo un... Tenemos un programa con la Universidad Católica en los viveros y en los laboratorios de desarrollo de la planta de maqui. ¿Del maqui? ¿Por qué? Es el maqui que uno come en el cerro de malche cualquiera. Es cuando nos llevaban a uno los cerros, los tíos, y nos pintaban la cara y comíamos, pero costaba mucho sacar un kilo. A mí me llevaron hartas veces, pero era un paseo muy... No, y tiene un alto nivel. Pero era rico eso, entonces, pero si lo trabajan va a salir más grande, más bonito, con más propiedades. Ahora tiene otra historia, que es ancestral y que es de los indígenas, y además que también está garantizado y aprobado con los altos niveles de antioxidantes que tienen, si tienen propiedades. Oye, pero fíjate que si tú tomas este maqui que uno está ahí, uno lo quiebra nomás, y lo tomas y se lo vende a los, no sé, alemanes, por decir algo, y se lo vende en mil y te devuelven, no sé, por 500 mil, porque lo hacen medicamentos, lo hacen un montón de cosas. Yo tengo unos amigos colombianos que son de Bogotá e introdujeron el maqui en Colombia y lo están vendiendo con valor agregado como jugo. Y lo venden, y es toda una historia, que es el central, del sur de Chile, indígena, y estamos hablando de Colombia. Pero eso es cierto. Eso es verdad. Es de esquivo. Pero estamos siendo, dicen que más popistas que el papa ese, porque al contrario, no estamos viendo nosotros el beneficio. Claro, lo ven otros. Si es lo que hablábamos al principio, Linares, Chile es una potencia mundial. La séptima región, Linares, es la potencia mundial. Tenemos más agua del país. Tenemos que creernos, es eso. Pero fíjate que yo pienso, si los alemanes se llevan el maqui de aquí, lo compran en la nada, pero allá vuelven hechos medicamentos, cápsulas, cuantas cosas, y pagamos, pero... Versión cobre. Claro. Mándan la garra de cobre y te traen una pulsera de vuelta. Exactamente. Entonces yo creo que esto que estás haciendo, por eso es que me gusta ponerle el valor agregado. Qué bueno que estamos aquí en Linares. Sí, no, maravilloso. Nosotros, bueno, y como te digo, ha permitido también dar a conocer más la ciudad. Y lo otro que me gusta mucho es que están dándole trabajo a la gente del sector ahí, vendiéndolos, sus propios arándanos, berries y generales. ¿Sabes que nosotros en temporada cuántas manos de obra generamos? ¿Cuántas? Directas. Nosotros generamos más de 1.300 personas. Directas. Y el fútbol de la indirecta, los camiones, todo eso, mucho. Sí, porque el transporte se utiliza harto, 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 bastante. Entonces, y ahí también tenemos responsabilidad social. De mejor empresario. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno, Alamiro Garrido, con todos estos títulos que te han llegado últimamente, parece, ¿te llegaron todos juntos o no? Es que han ido llegando mes por mes y partimos con lo que te decía, abril en el tema de la Universidad del Desarrollo, después seguimos en mayo con el aniversario 223 de Linares, en junio fue por el tema de Cercotec 65 años y ahora en julio fue por el tema del coworking del Maule. Así que, pero, ¿sabes qué? Sí. Eso más que van a gloria, uno se siente orgulloso del equipo de trabajo. Uno tiene que, primero, tiene que ser humilde y darle las gracias a Dios, primero que todo, a las familias, que es un pilar fundamental en la vida y también está el tema del equipo de trabajo. Yo creo que el equipo de trabajo que nosotros hemos conformado es súper eficiente, de verdad. Y eso también ha ido por arrastras hacia sus familias también. Así que, esperamos seguir creciendo y que Dios nos dé vida para poder seguir fortaleciendo y entregando todo lo que más queremos a esta ciudad y al país. Te reitero mis felicitaciones y gracias por mantenerte en la ciudad, en el país y disparar al mundo. Muchas gracias.